Muy buenas a todos chavales Bienvenidos a un nuevo video de Zelda de Wind Waker Y estamos aquí y nos quedamos con Tetra A punto, punto, punto de entrar aquí Al castillo de Irule O no se si el castillo o el templo Porque cuando he cargado partida pone templo de Irule Pero esto es claramente El castillo no digo yo O sea no tiene pinta de ser el templo del tiempo Ni nada así vaya Así que no se yo Bueno nos dijeron que teníamos que entrar Donde cogimos la espada ¿no? Lo dijeron así que tiene que ser por aquí abajo A ver a ver a ver que es lo que sale Bueno yo ya sé lo que va a salir Bueno ese es parte de lo que va a salir porque no me acuerdo de todo Pero bueno A ver a ver ¿Eres tú insensato que usaba mi piedra sin permiso? Contéstame Esa piedra tiene más valor de lo que tú podrías imaginar Yo la creé puliendo Una de las legendarias Piedras cotillas Es un tesoro de la antigua familia real de Irule ¿Que es que? ¿Me harías el favor de no decir más disparates y callarte por un momento? ¿Conocéis lo que dice la leyenda verdad? Habla de un reino que ocultaba el poder de los dioses Ese reino es el lugar donde estáis ahora mismo El reino de Irule ¡Chan chan! Y yo soy su rey Daphne no Hansen Irule Link ¿Te resulta familiar mi voz? Así es Soy quien te ha guiado hasta aquí Soy mascarón rojo Si hubieras podido derrotar a Ganon con esa espada maestra No habría sido necesario revelar mi identidad Pero... Escuchadme bien Los dos Hace muchos años El reino de Irule estaba a punto de caer en las tinieblas por obra de Ganon Que buscaba obtener el poder de los dioses Yo no tenía la fuerza suficiente para detenerlo Y tuve que dejar en manos de los dioses el destino del reino Los dioses respondieron a mis ruegos Pero para detener a Ganon Quedaron un sello que encerró a todo el reino de Irule Y así fue como hicieron caer un diluvio que sumergió el reino en el fondo del mar Pero los dioses sabían que sepultar a todo el reino bajo su sello Hubiese significado conceder a Ganon el deseo de destruir Irule Por ello Antes de cerrar el sello Los dioses eligieron a quienes construirían un nuevo reino Y les ordenaron que huyeran a lo alto de las montañas Esos elegidos fueron vuestros antepasados Desde entonces han pasado cientos de años Si Ganon no hubiera reivido Irule tampoco te habría despertado de su letargo Tetra, acércate Oh, este momento va a molar chicos Esto va a molar mucho Ese collar que llevas es una joya sagrada Que ha estado en poder de mi familia durante muchas generaciones La trifuerza de la sabiduría Te la entregó tu madre Diciéndote que la defendieras con tu vida ¿Me equivoco? Ese collar, la trifuerza de la sabiduría Contiene el poder de los dioses que busca Ganon Y que hemos logrado ocultarle hasta ahora Los dioses encomendaron a tus antepasados la tarea de protegerla de las fuerzas del mal Tu vida ha estado sujeta a ese destino Ahora sabrás por qué Que el otro trocito, ¿no? Oh, como mola Con la musiquita típica del... En tu depas Oh, que momentazo chaval Que guapo Se sabía lo que pasaba Pero no me acordaba cómo, ¿eh? Ahora estás más mona detrás ¿Mi destino? Por tus venas corre sangre de la familia real de Hyrule Eres su legítima heredera La princesa Zelda ¿Celda? ¿Soy una princesa? Es normal que te sientas confusa Hombre, pues ya ves De pirata a princesa Bueno, no vas Empieza por Pepe Pero no tiene nada que ver, ¿sabes? Link Siento mucho haberte mezclado en esto Vamos, no sé si lo dice ella o él Claro, es que como no te pone quien habla Siento haberte mezclado en esto Supongo que será él, pero bueno Pero ahora que Ganon sabe que Tetra es celdas Y efectivamente Tratará por todos los medios de encontrarla Y adueñarse del poder de los dioses Si lo lograr Hyrule caerá en las tinieblas para siempre Y también tu mundo Link, debo requerir una vez más de tu ayuda Quiero saber por qué la espada maestra perdió su poder Vuelve conmigo a la superficie Y devuelve a la espada maestra el poder de repeler el mal Zelda Sería demasiado arriesgado que vinieras con nosotros Por fortuna, Ganon aún no conoce esta cámara oculta Quiero que te quedes aquí y guardes nuestro regreso Y aguardes a nuestro regreso Buah, por no vea, se va a aburrir bien, ¿eh? Link, partamos de inmediato Bueno, supongo que se lo dice el este, ¿no? El mascarón que estará por ahí Bueno, el mascarón es el Rick que se ha movido de lado Pero bueno Vale, vale, sí Que quieres que me vaya, tranquilo, ¿eh? No metas prisa encima Ya me he enterado que quieres que vayamos de inmediato Link No sé cómo decirlo, pero... Piensa en todo lo que habéis sufrido, tu hermanita Tú por culpa mía y... Lo siento No pasa nada, Link No pasa nada Tranquila Link Cuídate Madre mía Se ha vuelto a convertir en Zelda Y le ha cambiado la personalidad, ¿sabes? Madre mía Le han cambiado la ropa Es como... ¡Oh! Madre mía La ropa y el pelo, claro Vale, esto se cierra ¡Uh! Madre mía ¿Y cómo va a salir de ahí? Pobrecita Le entré un poco de oxígeno Por lo menos, ¿no? Que pueda respirar Venga, la leche Venga, tira, tira, tira Que nos tenemos que poner a hacer cositas ¡Pah! Venga, venga ¿A dónde está Mascarón Rojo? ¡Hola! ¡Hola, señor rey! Link, preste atención Si la espada maestra ha perdido su fuerza Es porque algo le ha ocurrido a los sacerdotes Que le infundieron el poder de los dioses Los sacerdotes oran a los dioses En el Templo del Viento al norte de aquí Y en el Templo de la Tierra, al sur Iremos a esos dos templos Averigua qué les ha ocurrido a los sacerdotes Y devolverás a la espada el poder de repeler el mal Por desgracia, aquí en Irule El camino a los templos está bloqueado Por la barrera que creó Ganon Sin embargo, los templos tenían otras entradas En las cumbres de altas montañas Que ahora son meras islas en el mar Como otras veces He marcado ambos lugares en tu carta náutica Si nos quedamos aquí Más de la cuenta El enemigo advertirá la presencia de Zelda Subamos a la superficie ¡Deprisa! Vale, 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 vale Vámonos, vámonos Vámonos de aquí Vámonos de aquí Vale, lo que voy a hacer ahora Principalmente Va a ser conseguir el... La melodía esta del viaje rápido La melodía tormenta creo que se llama, ¿no? Así que vamos a buscarla a la tormentita esta A ver Ahí se cierra, ¿qué me cuentas? Link, ¿conoces la leyenda del héroe del tiempo? ¡Hombre, me suena de algo! ¡Ja, ja, ja! Hace siglos el héroe del tiempo derrotó a Ganon Y trajo la paz al reino de Hyrule Se le concedió una de las trifuerzas Al igual que a Zelda Para que la custodiase Era la sagrada trifuerza del valor Pero se dice que cuando el héroe del tiempo Partió de Hyrule hacia otra época Fue privado de los elementos que lo convertían En un auténtico héroe Se dice que la trifuerza del valor entonces Se separó de él Y se dividió en ocho fragmentos Que quedaron esparcidos por todo el mundo No sé dónde están, pero sin duda Yacen en algún lugar del vasto océano Es posible que durante tu aventura Hayas conocido a alguien versado en objetos Que yacen ocultos en el mar No te preocupes si no se te ocurre nadie Pero quizás fuera buena idea curiosidad Al respecto en un lugar con bastante gente Es una mera sugerencia Vale, vale, vale Pero ahora mismo no tenemos que hacer eso, ¿no? Vale, vamos a ver Voy a abrir el mapa Voy a abrir el mapa Porque... A ver A ver, a ver, a ver Cómo lo hacemos Por aquí Por aquí cerca ¿Esta qué torre es? ¿La isla del bosque? Es que quiero buscarlo en el tornado Pero no sé exactamente por dónde saldrá, tío Porque sé que sale según le da un poco igual Vale, me está marcando que vayamos aquí A la isla de la tierra Así que... Vamos a ir allí Y a ver si nos encontramos el tornado de camino Porque... Porque si no, ya vamos un poco mal Vale, íbamos más o menos bien Creo que es por aquí, ¿no? Bueno, un poquito menos Pero vamos por aquí Voy a dejar el camino Por si nos encontráramos con... Con el tornado Pues no parece que esté muy por la labor de salir, chicos He ido al camino este Donde teníamos que ir Que es justo esa isla de ahí al lado Como veis Y... No lo encontramos el camino Sé que sale por el B2 Que sería más o menos esto El C3 Que sería aquí más o menos Y en teoría por el D6 Que sería por aquí Si no calculo mal Un 2, 3 Un 2, 3, sí Pero... Sale... A ver, puede salir por cualquier lado, ¿vale? Pero en los que tienen más posibilidad de salir Son en teoría eso Según me habéis dicho vosotros, claro Así que... No sé, no sé, chicos No sé No lo tengo muy claro A ver, aquí tenemos a pesado este Voy a pasar de su culo, evidentemente Sería muy gracioso que estuviera por aquí el tornado ahora, ¿sabes? Vale, me han dicho que tengo que venir aquí Pero... Aquí... Aquí, ¿qué pasa? Con la cara esta... ¿Qué es esta cara de aquí, tío? Me da un poco de mal rollo Es que ahorita le digo ¿Le puedo pegar o algo? Y sí, sí que puedo Le he quitado el dinerico ¡Fuera, fuera! A ver ¿Esto qué? Sí, claro Al igual lo voy a recoger ¿Eh? ¿No? Sí La fuerza que ahora posees No basta para levantar ni destruir esa roca Pero en algún lugar de este océano Se oculta sin duda El poder que te permitirá hacerlo Debes buscarlo ¡Ah, ya está! Apañatela, ¿no? En plan de... ¡Apañatela, chaval! Ahí... Ahí ya vas con lo tuyo Pues qué bien todo, ¿sabes? Pero no te lo marcan en el mapa y nada No, no, no Hay que... Hay que apañársela Bueno, supongo que será Primero tenemos que conseguirlo El... Lo del tornado este Porque me suena que Tenemos que ir una vez en la isla A conseguir la flecha de fuego O la de hielo No me acuerdo Y con eso Eh... Entrar en sitios que antes no podíamos entrar Así que... Tendré que darme una vuelta ahí bien guapa Ah, mira, ahora sí que me lo marca aquí arriba, tío Bueno, es que claro Antes igual También me lo marcaba Y no me he fijado que aquí también me marcaba Isla del viento Vale, tendremos que entrar Vale, de algún modo Tendremos que conseguir aquí el guante Para levantar las cosas tochas Y aquí supongo que tendremos que encontrar alguna otra cosa Así que voy a buscar el tornado, chicos Y hasta que lo encontremos Pues no me ha costado mucho Mira donde estoy O sea, estoy justo arriba Y ahora sí que me sale Así que vamos a meterlo con él ahí a tope En teoría simplemente tengo que darle con... Con el arco O sea, me tengo que acercar Y darle con el arco O debería Ahí está, ahí está, ahí está Ese es el que no tenía que salir Humano necio Que desafías el poder divino Has despertado la ira del gran ciclos Mi torbenio te hará volar Hasta los confines del océano O no, amigo O no Toma Bueno, ¿le he dado? Sí, 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 le he dado Le he dado, le he dado Ha costado, pero... Pero le he dado Vamos ahí Venga, que tengo que darte, campeón Vale, ya está Tres veces, ¿no? Pues ha sido fácil Uy, se ha calmado Hostia, sí que es grande, ¿eh? Sí que eres bueno, chaval ¡Ay! ¡Qué pequeñino ahora! Eres el primero que ha podido leer mis movimientos Adivino que eres un domador de viento fuera de lo común A ver si puedes leer este movimiento A ver, abajo, derecha, izquierda, arriba Vale, fácil Vale, está, abajo, derecha, izquierda, arriba ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Cómo molan las musiquitas estas, tío! ¡Chachachán! ¡Has aprendido la melodía del tornado! ¡Bravo, bravo! Mi querido Torbellino estará contento de servir a un domador del viento como tú Cuando quieras atravesar el océano como el viento Llama a mi querido Torbellino Es hora de que los dioses buenos vuelvan a casita Hasta ahora Bueno, hasta otra ponía, pero bueno Vale, pues ya podemos usar la melodía esta molona, ¿no? A ver, era así No, así no Era primero abajo y luego así Ahí está Ahí estamos, perfecto Así sí Chan, chan Vale, y esto nos permite ir a distintos sitios Vale, perfecto Pues... Creo que era este, según me dijiste en muchos de los comentarios Es la madre hija Así que... Vamos a tirar para allá y a ver qué es lo que encontramos ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Vaya amarillo, chaval! Te tienes que pillar un cebollón ahí, que flipas ¡Oh, cómo mola! Esto del viaje rápido es un pelotazo, ¿eh? ¡Wow! Esta isla mola que te cagas, ¿no? Mola como demasiado ¿Qué es este sitio, tío? ¡Oh! ¿Un hada? Tiene pinta, ¿no? O sea... De ahí tiene que salir algo, tío Sí, es un hada ¡Oh, pero estás distinta a las otras! ¡Anda! ¿Ah? ¡Qué curioso! ¡Eh, tú, niño! ¿Sabes manejar el viento? ¿No se parece mucho a... A Feiyo, como se llame la... Lo del Skyward Sword, que se supone que es la espada maestra Se parece un montón, ahora que lo pienso, ¿eh? Jiji, eres listo No es fácil llegar hasta aquí O sea, la forma de la cabeza, y eso me refiero Soy la reina de las hadas La reina, ¿me oyes? ¿No te di miedo, niño? Pues no mucho ¡Me gustas! Os trocaré un nuevo poder a tu arco ¡Oh, qué mal rollo, chaval, muñequito, tú! ¡Uy! ¡Oh, oh! Hay un azul y otro O sea, que nos va a dar directamente el de hielo y el de fuego, ¿o qué? Yo pensaba que los daban por separado, tío Vale, ¿y bien? La otra viene a mirar La otra estaba en el fondo así como Voy a mirar Tu arco ha querido el poder de disparar flechas de hielo y de fuego Al apuntar con el arco, pulsa ZR para elegir el poder que quieres utilizar Vale, bien Curioso Vale, deja de menearte y di algo, ¿no? Las flechas de hielo todo lo congelan Y las flechas de fuego todo lo derriten Las pequeñas hadas de esta fuente curarán tus heridas Puedes usarlas si ese es tu deseo Niño Eres mi tipo, ¿sabes? Madre mía, el Link siempre ligando Se miran en plan de... ¿Qué voy a hacerle? Que malditos amos Pues ala Oh, que guay, tío Pues oye, gracias por todos los consejos, chicos Porque si no, no me hubiera acordado yo de que había que... Bueno, ni acordado ni nada Es que esto yo no lo había visto en mi vida Vamos Esto lo haría uno de mis hermanos Porque esto ya os digo yo que no lo he visto jamás Jamás, pero jamás Y supongo que irme de aquí Pues lo mismo, ¿no? El tornado y ya está, ¿no? A ver, voy a probar esto de las flechas Dice que con esto, ¿no? Fuego, hielo y normales Ah, y se gastan igual, ¿no? Claro, gastarán magia, me imagino Evidentemente Vale, 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 sí, porque se pone a iluminar la barrita de magia Cuando ponemos, fijaos, así no sale nada Y así sí que se ilumina Y así también, lo normal, vamos Te gastan magia y ya está, pues, oye, guay Ni nada más por aquí Porque esto, no sé, me será un poco raro Esto es de los colos, tío ¡Qué gracia! Vale, pero no hay nada, 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 nada No hay ni un cofre, ni... Hombre, que ya me han dado, tampoco me voy a quejar, eh Ya me han dado la... Ya me han dado la flecha, ¿sabes? Tampoco se puede pedir mucho más, pero... Me cago la leche Vale, pues supongo que para salir de aquí tendremos que hacer otra vez la... La melodía, ¿no? Pues, ala Vale, quiero ir a... La isla... De... Dios, no me acuerdo, tío La cosa es que... Por aquí cerca hay una isla Creo que está cerca de la isla de Tingle Había una isla que tenía un volcán Que me acuerdo yo perfectamente Vamos a leer la isla de Tingle, va Había una... Una isla con un volcán Que creo que está cerca de la isla de Tingle Y supongo que ahí podremos entrar con... Con la... Con la flecha esta de... De hielo, ¿no? Digo yo Y también había una isla que estaba como congelada o algo así Que solo había mientras estaba yo cogiendo la carta náutica Así que voy a mirar un momentito el mapa Porque aquí no se podía mirar Pero lo miramos aquí en un momentito Y supongo que... Lo veremos por aquí Isla Tauro, Calabaza, isla de Uno Hierro, pez volador, dos pilares En la isla de los pilares me salía algo de que se podían conseguir botellas de tal y cual Así que iremos ahora, ¿eh? Calabaza, isla del norte Aquí está, isla del volcán Vale, pues vamos un momentito a estar aquí en los pilares A ver qué me dices encuentro Ahí estamos, estamos ya mirando para allá Así mejor Voy a ir a ver qué me dices encuentro Porque, eh... Decía eso, que... Últimas ofertas, no sé qué Venga, isla de los pilares Y conseguirás, eh... Botella, no sé, no sé cuánto Las ofertas que tienes, ¿no? Pero claro No he ido nunca La verdad No he llegado a ir Así que voy a mirar ahora Por si acaso, no sé Igual Encuentro ahí alguna tienda o lo que sea A ver... Pero leí a los pilares Ya estoy yo un montón de veces De hecho La he subido varias veces Y ahí no he visto yo ningún sitio Donde conseguir Botellas Ni cosas raras O sea Decía algo del mercado De la tienda de los pilares Como... ¿Qué mercado la tienda de la isla de los pilares, tío? Si no... No hay ningún mercado aquí, ¿sabes? Aquí no hay nadie que venda nada Oh, no será... Ah, vale, vale, vale ¿Será el Terry este, tío? ¿Será el Terry, chaval? Bueno, es que este no es Terry Esto es como otra cosa, tío Porque no lleva el cartelito Vale, 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 vale Pues había pasado yo por aquí otras veces Igual es porque solo sale de noche o algo Había pasado yo por aquí otras veces Y no había visto este barco Pero claro, ya os digo Había... Oh, no, mira El Terry más camuflado que camuflado, chaval Hola, chicos La primera vez que te veo por aquí Tata, tal Fertonados Este día Estamos de liquidación Dame la botella ¿Cuánto cuesta? 500 rupias, loco ¿Y esto? 950 ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Loco Vaya precios, chaval Pues nada, me llevo la botella Por lo menos la podemos llenar con algo, ¿sabes? Más para el tesoro Precio a fijar 900 Tío, eres un carero, chaval Eres un carero de la hostia Me piro de aquí, chaval Que te den por saco Madre mía, Terry Te pones el casco ese Y te vienes arriba, ¿eh? Eres un poco guarrete Vale, pues ahora sí Vamos a ir a la isla Hasta el volcán Y además tiene que estar por aquí En algún lado No me deja Moverme más para allá ¿Por qué? Espérate, espérate, espérate Se ha rayado Se había rayado el juego, tío No me dejaba moverme Más para el lado Con el mapa, tío Vale, a ver Esta es la isla del volcán Me cago la leche Isla del volcán Isla del triángulo Es la bomba Estoy buscando dónde está Aquí está, la del hielo ¿Vale? O sea, ya sabemos que está Al lado de la del bosque Vale, pues supongo que tenemos que ir A la del volcán Y la del hielo Y hacer cosillas por allí Digo yo Así que, mira Vamos a ir a la del volcán Y ya está Y vamos a probar primero por allí No sé No sé cuál será el orden correcto para hacer O igual puedes hacer el orden que tú quieras Voy a hacer primero la del volcán Y ya está Pues ya estamos a punto de llegar, chicos La tenemos justo, justo ahí delante Que por cierto Me ha salido por el camino Un súper Torbellino ahí en el suelo Con un pulpo gigante y demás Que al matarlo me da un Un corazón ahí bien Bueno, un corazón Una pieza de corazón bien molona, eh Si me vuelve a salir algo parecido Pues os lo enseñaré Pero bueno Si no, lo habréis estado viendo por ahí En medio de la pantalla quizás Mientras os estoy contando esto Así que Bueno, bueno Cómo se ralentiza el juego Hay algunas veces que se peguen unas rascadas Que son de impresión, eh Este de aquí quiere pelea Este de aquí quiere pelea Y a mí, a mí Como que no me vas a vacilar tú, señor barquito Así que te voy a hacer así Eh, eh, eh Toma 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 Y a tomar por saco, anda Que eres muy pesado Ya está, ya está, ya está Vale Ahí, ya está Fuera Vale, supongo que me tendré que acercar aquí Y meterle un flechazo o algo, ¿no? Pero no sé si a la isla Al volcán Supongo que al volcán, ¿no? Digo yo Vamos a Vamos a probar A ver, con esta no Con la de hielo Ahí estamos A ver ¡Oh! ¡Hala, qué guapo, chaval! ¡Hala, qué guapo! ¡Oh! ¡Vengo, tío! ¡Qué chulo! No espero a congelar ahí ¡Oh! Tengo tiempo ¿Por qué? Pues se va a volver a calentar o algo Vale, vale Pues Pues date Date vidilla, Link Date vidilla, Link Link, súbeme Cago un... La madre que lo parió Tío, Link No me digas que no puedes subir por ahí Porque... Que te zurro, tío Es que te zurro, ¿sabes? Y me dice que no puedes subir por ahí Vale, por aquí creo que no voy a ningún lado Por aquí creo que no voy a ningún lado Link, más vale que te des pisita Más vale que te des pisita, amigo Vale, sube por aquí Se va por aquí No, vale, vale, vale Venga, sube, sube, sube Le voy a poner un momentito el gancho, chicos Por si me voy a atacar al bicho este Le quitamos unas plumitas, ¿sabes? Que habéis un martillo No creo que me haga falta para nada Aquí, campeón, anda Y ahora Toma Y toma Ala, ahí te quedas Pues ahora ya tengo tu plumita Y ya lo demás me da igual Vale, vale Corre, 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 corre ¿Será por aquí? Si tiene pinta Bueno, supongo que será por los dos lados Pero... Pero por aquí casi que me da más buenas pines No veo más plataformas, chicos Vale, de todas maneras tenemos cuatro minutazos para llegar O sea, te da tiempo en plan de... De ir más relajado, ¿sabes? Hay que hacerlo, chicos Es que flipo con la cara esa, tío Me encanta Nada, pero se puede ir súper tranquilo O sea, puedes ir en plan de... A ver, por dónde voy Por aquí, por allá No es por aquí Bueno, podemos ir a la vuelta Porque ya mirad Tengo todavía cuatro minutos, ¿sabes? Tres con cuarenta y pico O sea que vamos muy, pero que muy sobrados Vale, supongo que tengo que entrar... Aquí dentro Buf, no sé si esto será una más morra grande O qué será, ¿eh? Pero bueno A ver, a ver, a ver A esto le puedo quitar algo con los ganchos A ver, toma Pues no A esto no le podemos quitar nada Vale, fuera, fuera Y... Oh, que tenemos todavía tiempo, tío ¿Qué me estás contando? Vale, por aquí no puedo hacer nada O sea, aún sigo con tiempo Pues igual no se puede ir tan relajado como yo pensaba, ¿eh? Vale, vale Tú pasa de estos, tíos Pasa de estos porque... ¿Por qué no? Porque qué rapidito Que si no la vamos a liar aquí muy gorda, tío Venga, pillad ahí Fuera Vale, ¿qué hay que hacer aquí, tío? O sea What the fuck? ¿Qué me dices tengo que hacer, tío? ¿Tengo que llevar estos bichos o algo? ¿Vaya al altar o...? A ver si es que tendría que haber ido antes al otro Para que me dieran, no sé El guante o algo No, este se ha levantado justo ahora Vaya por Dios Venga, pilla ahí Tú también Abre la boca, anda Abre ahí Abre ahí Ahí No te caigas, tío Qué manía Qué manía de caerse A la maldita lava, tío Venga aquí conmigo, anda ¿Qué hay que hacer con esto? ¿Hay que meterlo aquí o algo, tío? No, evidentemente no O sea What the fuck? ¿Y qué tengo que hacer aquí, tío? ¿Por qué algo tendré que hacer? Digo yo, vamos Pero no veo ningún camino, ¿sabes? No veo ningún... Maldito... Le acabo de hacer daño ¿Me los puedo cargar o algo? Ah, pues sí Vale, pues igual hay que cargárselos, tío Venga, rapidito, rapidito Que me queda nada Me queda un minuto, tío Tío, deja de hacer el imbécil, eh Mira que te meto un flechazo, eh Te reviento la cara No, pero de hielo no Si le meto un flechazo Le meto un flechazo normal Vale, a la mano de este me lo he cargado El otro no se ha desahidado ahora Se ha ido el otro, tío Está yéndose para el otro lado O sea, what? ¿Qué me estás contando, tío? A ver Vamos a darle a estos de aquí, va A ver, este Vamos a darle uno en uno Porque el otro me está vacilando Ahí Me cago en la leche, tío Vale, vamos a esperar a que venga para aquí Ahí estamos Vale, pero el otro se ha pirado, tío Ah, no, ya está aquí, está aquí Venga, venga, venga Abre la cara Vale, vale, vale Te voy a partir Pero bien Uf, espero que sea eso, tío Lo que hay que hacer Sí, 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 sí Vale, vale, vale Todavía tenemos un minuto Igual hasta podemos salir de aquí todo, tú Vale, supongo aquí me va a dar el guantecito, ¿no? Para mover esto de aquí Uh, date prisa, date prisa, Link Por Dios, que nos vamos a quemar el culo Vale, vale, me das Chan, 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 chan Los brazos de fuerza Bueno, pensé que era un guante, pero no Dos llaman tus brazos de una enorme fortaleza Para levantar un objeto, pulsala Vale, muy bien Y me ponen ahí para irme, ¿no? Vale, pero ahora hay que coger esto Oh, 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 oh Qué guapo, chaval Vale, corre, Link Bueno, ya se ha ido el tiempo Ya da igual Ya es como, bueno Ya como que, como que Da igual todo, ¿sabes? Ya puedo ir tranquilito Me los puedo cargar a esta gente Que, bueno, para lo que me van a dar Si es que me van a dar Una ruptura cada uno Tampoco merece la pena Pues pensé que iba a hacer Zonas un poquito más largas En plan de Pues bueno, ya os imagináis A lo que me refiero En plan Pues templos más larguitos Y cosas así Con Sus Sus puertas con llaves Y esas movidas Pero no, para nada Pues nada, antes de acabar el vídeo Voy a ir a hacer el otro, ¿sabes? Total, si van a ser así de larguito Con larguito me refiero a A pequeñines, claro Ya estamos llegando, chicos Estamos justo, justo al lado Así que me voy a ir poniendo ya Bueno, no me voy a poner todavía La flecha de De fuego Porque Porque estoy muy lejos Pero no voy a disparar La flecha desde allí Pero sí que voy a ir frenando ya Porque esa parte tiene pinta De que congela un poquito Así que voy a poner la flecha de fuego Eh, no funciona así Tenemos que tirarla más arriba quizás O algo Claro, me acerco más O algo Voy a acercarme A ver si es que tengo que tirarla A algún sitio en concreto O algo Vale, a ver Voy a ir girando un poquito alrededor Igual hay que meterlo ahí Como una boca ahí De un dragón O algo así, parece Igual tengo que meterlo justo Sí, 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 sí Va a ser justo eso, chicos Vale, vale, vale Quieto aquí Estas flechas, no Esta sí Ahí estamos Vale, vale, vale Con pasarle por alrededor Vale, perfecto Vale, pues ahora nos toca Otra vez ir con picha Supongo, ¿no? Sí Efectivamente Vale, podemos ir por aquí Uh, ya me están disparando Cañonazos, chaval Joder, empezamos rapidito, ¿no? Madre mía No me dejan tranquilo Ni un segundito Vale Uh, 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 uh Espera, espera, espera No, no, no Ese cofre no se va a quedar ahí, chaval Vete a saber lo que hay aquí dentro ¿Sabes? Bueno, Link Si lo quieres coger y tal, ¿eh? Que también También como tú veas Jaja También soy un poco tonto Porque esto seguramente Lo podría coger luego Pero bueno Chananeren Chachachachan Y es Un mapa del tesoro Bien, bien, bien Porque hace un segundito Me he encontrado uno Y me han dado un montón de pasta Por aquí no puedo subir Vale, aquí he encontrado un sitio Donde pueda subir Rápido, 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 rápido A ver Venga, rapidito Mira, si estás tú Que ya gastaría una flecha de fuego Pasa porquería Ja Lo llevas bien, ¿sabes? Venga, vamos Vale, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí Vamos, sube rapidito, Link Bien, 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 bien Corre Que luego tenemos que hacerlo de dentro Y no quiero ir con pisas, tío No quiero ir con pisas para nada Bueno, supongo que tengo que coger por aquí Y ir por las plataformas, ¿no? ¡Wow! ¡Qué gracia! Y cómo se pone ahí de culete ¡Yuhuu! No, Link Link Mira que si te caes Mira, Link Que si te caes Te falta mundo para correr, amigo Uy, 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 uy Esta zona, chaval Esta zona, chungo, ¿eh? Esta zona ¡Ay, ay, 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 ay! Un poquito, Link Vamos Vamos Vale, venga Pegué un saltito ahí ¡Ya! ¡Uh! Rápido Esa plataforma podría ir un poquito más rapidita, ¿eh? Madre mía, chaval Bien, bien, bien ¡Uh! Venga, 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 venga ¡Vámonos! Bien Y supongo que tendremos que entrar ahí dentro, ¿no? Vale, pues date, date vidilla, Link Que ya son 3 minutos y 25 Hombre, por lo menos ya sé más o menos que dentro hay que hacer cosillas y demás Antes que no me acordaba si se podían matar los bichos esos o no No me acordaba si cuando estaban en forma de pelotilla esa podrían matarlos o no Vale, venga Aquí tenemos un montón de museraguitos Que los voy a tener que matar porque si no nos van a dar aquí La chapa infinita Marca el último Ahí estamos Venga, 1, 2 y 3 Vale, ya está Pues que si no por aquí, vamos Esta parte con los murciélagos dando las chapas Vamos, lo que faltaba, ¿sabes? Vale, por aquí Hay un cofre ahí Supongo que tendré que romperlo Así que Voy a gastar flechas, va Ahí estamos Venga, rompe eso Ah, son haditas Pues bueno Bueno, me recuperan la magia, ¿no? Supongo No, solo recuperan la vida Pues ala Ahí os quedáis Vale, supongo que se va por aquí Porque no veo otro camino Uf Uf No, Link No Me cago en la madre que te trajo, tío Me cago en la madre que te trajo, Link Que no tenemos tiempo para perderlo aquí, hombre No me seas Ah, claro Encima no lo enganchas Es que eres más tonto, chicos Venga, anda Que esto es para subirte arriba Esto es para subirte así arriba Eh, o eso creía yo Pero ahora Ahora dónde Dónde te llevo, tío What the fuck Madre mía Que nos han liado aquí, eh Ah, vale Aquí, aquí, aquí Venga, venga, venga Rapidito, tío Madre mía Chavales, esto no lo hacemos Nos vamos a congelar, chicos Aquí dentro ¡Dios! Venga, ahí Sube Y harálo bien, tío Que se me ha rebalado ahí El del tirón el tío para afuera Y me ha liado gorda, ¿sabes? Venga, venga, venga Venga, rápido, rápido Rápido, rápido Un minuto cincuenta, tío ¿Por qué tengo que ir siempre tan justo? ¡Dios! ¡Qué rabia! Lo peor es que seguro que me voy a caer otra vez, eh O sea Que yo soy muy manco, tío Que estas cosas pasan Venga, venga Que se resbala solo para lo contrario ¿Cómo se va a resbalar para allá Si hay una pendiente hacia arriba, tío? O sea, ¿me lo puedes explicar? ¿Cómo es posible que haya una pendiente hacia arriba Y se deslice hacia la pendiente hacia arriba? O sea, es que no tiene ni más mínimo sentido Del razón de ser ni nada, ¿sabes? ¿What the fuck? Es una edad de olla como una casa de grande, chaval Es imposible que haya una pendiente hacia arriba Y te inclines hacia la pendiente hacia arriba ¿Sabes? Es como ¡No! No, en todo caso te inclines hacia la pendiente hacia abajo No hacia la de arriba, tío Es como ¿What? Voy a... Voy a hacerlo, no sé Voy a meter esta vez en plan caña, ¿sabes? Porque estaba haciendo en plan despacito Para no caerme Pero me parece que le voy a dar en plan rápido Porque he visto lo visto Va, 58 segundos No lo hacemos ni para atrás, chaval Bueno, solo tengo que llegar allí Tampoco es tan complicado Pero fijaos que hay una pendiente hacia arriba Y el tío se cace allí, tío Es como ¿What? Se ha vuelto todo loco, tío Vale, simplemente tenía que darle caña para adelante Vale, vale, vale Pues por lo menos tenemos el cofre aquí libre No tenemos que hacer ninguna movida como el otro ¡Uf, chaval! ¡Qué estresaco, de verdad! Me ha tocado un mogollón las narices eso, ¿eh? Pero es que no tiene ningún sentido Fijaos que se ha vuelto incluso loco Ha hecho una vuelta y tonta cuando le ha dado para adelante Has obtenido las botas de plomo Son pesadísimas y cuesta andar con ellas Pero mientras tengas puesta No habrá viento que te lleve Vale, eso se habrá ahí Ya no hay tiempo Así que no hay problema Vale, y es para que no me lleve el viento Como he visto ahí que hay Un... Pues una especie de... Pues eso De vientecillo ahí Así que me las pongo ¡Hop! Plof, plof, plof Pues mira, como en la ocarina y demás Así que Vamos por aquí ¡Oh, hay vientesito! Sí, que problema más grande ¡Oh! ¿Hay algo ahí? ¿Hay algo dentro, tío? ¡Oh! ¿Algo habrá, no? ¡Oh! ¡Ay, va, ay, va! ¡Y enemigos congelados, tío! ¿Qué me cuentas? Voy a empezar por... ¡No! ¡Por subir otra vez! ¡No! ¿Por qué narices? ¡Me sube! Lo peor es que me sube sin el... ¡What! ¡Y me saca fuera, tío! Pues nada Ya me carga esos bichos yo fuera de cámara Ya tenemos el poder, ¿no? Pues ala, a tomar por saco ¡Ja, ja, ja! Pues nada, chicos Espero que os haya gustado mucho, mucho, mucho Si os ha gustado, dale a darle un like Es más súper grande Y nos vemos en el próximo video ¡Adiós! ¡No! 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 ¡No!